Yo venía a promover una promoción, valga la rebusnancia, de un acordeón que vas a regalar a un niño que sea el mejor estudiante en una escuela junto con la revista Iconos, un acordeón joven, algo de 100 dólares. Puedes decirle a todos los que están bien ahorita en Lourdes de la Flaca que vamos a Mazatlán, Sinaloa, a premiar a uno de los mejores alumnos que tenemos en la escuela de Zambora, Sinaloa. Vamos a poner información de eso en las redes sociales, pero lamentablemente se nos cruzó.